¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Iker Turcotte, productor de vinos Terra Turcotte y representante de vinos Kruger. Vengo de Ensenada, Baja California, somos un proyecto muy pequeño, una vinícola familiar 100%, dos proyectos hermanos, tanto Kruger como Terra Turcotte se vinifican dentro de la misma vinícola, asesorados por el mismo enólogo que es Eduardo Córdoba Kruger, mi primo, y pues bueno, entre los dos cada quien tiene sus proyectos, pero entre los dos nos echaron la mano a los dos. Una pregunta muy complicada, si me veo romántico te diría que detrás de una botella de vino hay mucha historia, pero hay muchas historias después de tomarte una botella de vino. Creo que el tomar vino es disfrutar al 100% todas las emociones que el productor plasma al hacer el vino. El vino mexicano para mí empezó siendo un sueño, guajiro. Yo conocí el vino por tradición familiar, probablemente no era tanto tradición mexicana de consumo de vino mexicano. Conozco el vino mexicano por azares del destino, llego a Ensenada de prácticas profesionales, me enamoró. Hoy en día el vino mexicano para mí es mi forma de vida, vivo de esto. Y también creo que el vino mexicano es una forma chingona, no sé si lo puede decir acá, pero bueno, de representar lo que hacen los mexicanos. Que cada año más gente lo prueba y lo que más me gusta es que cada año somos más dos jóvenes que lo prueban. O sea, cada vez que hay eventos, más jóvenes están interesados, se ven cada vez más chavitos tomando vino que personas mayores. Es que es un esfuerzo muy grande, muy muy grande. Y me gustaría que siento también, pues ganas de empujarle más y llegar a estar ahí. A pesar de que ya hemos estado en evaluaciones internacionales, queremos llegar a más concursos. No le platicaría nada, le descorcharía una botella y lo haría probarla. Y que me exprese lo que él siente. Mi uno de los favoritos es el Cabernet Sauvignon, que de hecho fue mi primer cosa. Mi primera etiqueta es un Cabernet Sauvignon 100%, pescador de corazones. Y ensambles favoritos, híjole, me gustan muchísimos. Pero de mis favoritos es uno que tengo, Shiraz Cabernet Sauvignon. Generalmente la carne, soy algo fácil en eso. Cortes grasos me invitan a vino. Generalmente cuando me pongo a pensar mucho más en cuestiones de maridaje, yo creo que pruebe el vino y se me ocurre qué comer. A quien lo sepa apreciar. No tengo una filosofía de, hoy quiero a tal personalidad o a tal lugar nombre. A quien lo sepa apreciar, qué motiva hacer con mi proyecto, que cada año lo hacemos más fregón. Eso me motiva. Que cada año nos felicitan más, tanto el proyecto de Kruger como el mío. Cada año crecemos, cada año hacemos mejores vinos, cada año nos reconocen más. Eso me motiva mucho. Que el consumo per cápita creciera. Que el mexicano lo consumiera más y que se viera como una bebida del día a día. No como una bebida de blog y no como una bebida de ocasiones especiales. Sino una bebida de consumo diario. Que diario podamos consumir un buen vino. Que diario podamos consumir un buen vino.